¿Qué tal? Bienvenidos a Cautionesnet.cl Nos encontramos el día de hoy en un nuevo gran programa de Acuna Se Reacciona ¿Cómo está Patricio Alexis Díaz, el tremendo y único y inigualable Patricio Alexis Díaz? ¿Cómo está? ¿Cómo está prima? Yo muy bien, maravillosa. El día de hoy he preparado un gran material para poder sorprenderle y que usted pueda reaccionar. ¡Qué maravilloso! ¿De qué estamos hablando? ¿De qué material se trata prima? No se lo puede imaginar. Es un gran viral que está circulando por las redes sociales. Todo lo ha podido visualizar por Instagram, TikTok, Facebook también, YouTube y así. Todas las redes sociales. Fotolog. Fotolog. MySpace. Incluso se lo acaba de mandar a su messenger y le mandó un zumbido para que lo pudiera ver. En ICQ, ICQ. ¿Te tuvo ICQ o no? No, no, nunca tanto. Ay, qué antiguo, qué antiguo soy. ¿Y me tiene cartón preparado prima? O que sé cómo le gusta decirlo. Sí, a ver, mamá. ¿Cómo le gusta decirle a usted? Proyéctelo. A la una la doy a las... A la doy a las... Tres. Ah, mire que está perita en el asunto. Miren lo que le traje el día de hoy. Le traje a los grandes de la música chilena. Oiga, ah, pero el material al cual vamos a reaccionar hoy, según lo que leo en este maravilloso GC, es, claro, la canción Bebito Fifiú, Bebito Fifiú, con Jepe y Pedro Piedra. Ah, mire, dos chilenos van a reaccionar a esta canción que se ha transformado en un hitazo. Se ha transformado en un gran hit porque, bueno, ya varios de todas las personas que están acá conocen, ¿cierto?, la historia detrás de este tema viral, pero no habíamos tenido la tremenda posibilidad de ver a estos artistas chilenos, ¿cierto? Haciendo su versión. Oigan, entregándonos su versión de este tema viral, que yo encuentro de manera personal que es lo mejor que mis oídos pueden haber escuchado luego de todas las versiones que hemos visto a través de las redes sociales. Oiga, pero cuéntenos, cuéntenos primero, adelántenos, ¿cuál es la sordida historia detrás del tema? Bueno, todos conocen esta melodía de moda, pero está intrigada, ¿cierto?, entre el amor de un presidente y su asesora. La real bebita fiu-fiu. Sí, porque hay una... ¿existe la bebita fiu-fiu? La bebita fiu-fiu. La bebita fiu-fiu, así es. Bueno, y así como existe la bebita fiu-fiu, también existe el bebito fiu-fiu, y no es más que el expresidente de Perú, Martín Vizcarra, quien protagoniza un amorío secreto con la ex-candidata al parlamento, Zuli Pinchi. Bueno, el expresidente... ¿Cómo se llama la... ¿Cómo se llama la niña? Como pinqui-winqui. ¿Vinchi, la lapo? Ya, quedamos en Zuli Pinchi. Ya. Bueno, y el expresidente gobernó Perú entre el año 2018 y el 2020. Por aquellos mismos años... ¿Sabe qué, prima? Dígame. Me imagino a la mamá... Me imagino a la mamá... A la mamá de Zuli Pinchi llamándola... Que le traiga la chabuchera cuando era chica. ¡Zuli Pinchi, la chabuchera! ¡Zuli Pinchi! ¡Zuli Pinchi! ¡Zuli Pinchi! ¡Zuli Pinchi! ¡Zuli Pinchi, la chabuchera! Ya, volvamos. Bueno, oiga, pero el expresidente de Perú que gobernó, ¿cierto? Entre los años 2018 y 2020. Por esos mismos años, más o menos, estaba involucrado en un romance con esta ex-candidata del Parlamento. Y bueno, en un momento menos esperado, se filtraron los chats íntimos de ambos. Y usted comprenderá que el escándalo fue de proporciones mayúsculas, y ahí toda la gente, ¿cierto? Se filtró esta información, de haber quedado la escoba y todo lo que conlleva. Hasta que se compuso esta versión musical. Pero ¿qué le parece mejor si vamos directamente de lleno a ver la versión de Jepe y Pedro Piedra, que sin duda deslumbra y deleita los oídos? Y ha llegado al corazón, de muchos y muchas. Es que si lo canta Jepe, yo soy una Jepe Lovers, entonces va a dirigir a mi corazón. Sí, un pelopán de Jepe parece, ¿eh? Vamos a ver entonces este bebito fiu-fiu de Pedro Piedra y Jepe. Un caramelo de chocolate Empápame así Como un pionono de vitrina Enróllame así Con azúcar en polvo Y es que tú eres mi rey Qué lindo eres tú Eres mi bebé Mi bebito fiu-fiu Qué guapo eres tú Eres mi bebé Mi bebito fiu-fiu No, increíble, tremenda, tremenda interpretación de Pedro Piedra y de Jepe Jepe igual a mí Oiga, Pedro Piedra, parece que venía con la almohada pegada, ¿sí, eh? Yo he estado en esa situación Yo simpatico con Pedro Piedra Porque he estado en esa situación de de repente Tener que salir y con la almohada ahí pegada Me parece Es un nudo, primo, por favor Es un nudo, es un nudo de Pedro Piedra Por favor, no No me trate mal a mis cantantes que le he traído el día de hoy Porque nos deslumbran No quiero atacar a Pedro Piedra Pero, claro, lo conocemos hace ya mucho tiempo Es un cantante más under, digamos Digámoslo así Pero está como viejito Pedro Piedra en esa imagen Se ve como un poco Es que no es un mejor perfil Vuelva un poquito más O a lo mejor estaba recién despertando Lo que pasa es que además Pedro Piedra así como recién despertado Y Jepe así como full producido Es como el contraste demasiado fuerte A ver si cantaban entre ellos No necesariamente Ellos están interpretando la versión Para, cierto, compartir Y bueno, como ha sido una Un viral que está actualmente dando vuelta en las redes Y ellos quisieron incorporar también su propia versión Para compartir y deleitar los oídos de todas las seguidoras Oiga prima Pero, claro, hay una polémica con los derechos de autor Ya lo decíamos anteriormente Con el tema original O más bien en el tema en el cual se inspiró la melodía Del bebito Fiu Fiu Para este joven peruano Que fue el primero que realizó la versión Y que le puso esta letra Sí, bueno, así es porque La canción está inspirada en Thank You Así es porque La canción está inspirada en Thank You El tema de la cantante británica Dio Que alcanzó su éxito En los años En los años Este quitazo ahora Porque ya con las múltiples versiones Con el bebito Fiu Fiu Bien sordido La historia detrás de este video Que surge como una parodia, ¿verdad? Y que también ahí se mezcla un poco con Por supuesto La utilización del tema de Dido o Taito Thank You Y por ahí también comienza Otra disputa detrás de la canción Porque de hecho Creo que la canción ha tenido que ser bajado De otras plataformas Como usted decía Estuvo por ahí en Spotify Lo tuvieron que bajar por Estos problemas de derecho Pero TikTok ha sido El gran O la gran plataforma Para que Bebito Fiu Fiu Se expanda mundialmente Y ahora se suman Los chilenos GP Y Pedro Piedra Pedro Piedra recién levantado De bebito Fiu Fiu Oiga, destacable La versión que nos ha presentado El día de hoy Pedro Piedra El GP Ha tenido muchos likes también Bueno, la subieron a su Instagram La compartieron, ¿cierto? Ambos Y ha tenido bastante likes Y comentarios también De los y las seguidoras Donde indican que Es una de las grandes versiones ¿Cierto? De este De esta Canción viral Por otra parte Quiero contarle también Que la mujer Que Bueno, en este caso Zuli, ¿cierto? La protagonista De la historia real Sí, la protagonista De la historia real Comenta en varios medios De su país Explicó, por ejemplo La metáfora del Pío Nono En sus poemas Porque, bueno Ella le escribía Cierto a estos poemas A su dedito Fiu Fiu Pero seguro explicó El Pío Nono Era uno de sus Cuatro favoritos Y que se asemejaba Como a un abrazo Es como que Él estaba Bueno, metafóricamente ¿Cierto? Expresando Su amor A través de estos mensajes Y de toda esta Canción ¿Qué es un Pío Nono A todo esto? Bueno, ella no semeja Es un postre Es un postre favorito Bueno, ella lo dice Que es un postre favorito Pero es un postre Y bueno, eso se asemeja Ella le hace alusión ¿Cierto? Metafóricamente A un abrazo Como que Siempre es un abrazo Estaba viendo una imagen Y un Pío Nono Hay como diferentes Estilos Pero es así como ¿Cómo se llama Esa cosa que viene Enrolladito? Como brazo de reina Sí, sí Así se ve más o menos Popularmente conocido A mí no me gusta A mí no me gusta Mucho el brazo de reina Debo decirle Mucha prima El brazo de reina Es muy rico O sea ¿Cómo le va a gustar El brazo de reina Por favor No, no No está adentro Mi favorito El brazo de reina Ya pues Estamos terminando Esta reacción del día Así es Con esta tremenda Interpretación de Jepe y Pedro Piedra Entonces esperamos Que les haya gustado Denle like Suscríbanse A todas nuestras redes Tenemos por acá También Bueno Por ellas Por ellas Por ellas ¿Cierto? Nos pueden seguir En Instagram Nos pueden seguir En Facebook Nos pueden seguir En Twitter Nos pueden seguir En YouTube En todas las plataformas Nos pueden encontrar Y también En la gran radio Que también tenemos Música chilena ¿Cierto? Ya pues Diga la radio Cauquinesnet Radio Chile Lo pueden buscar En diferentes plataformas Como MyTowner O GetMeRadio También Si es que usted Tiene la aplicación De Cauquinesnet.cl Ahí también O www.cauquinesnet.cl Slash radio Nos vemos En una próxima reacción Acá en Cauquinesnet.cl Chao Chao Chao